¿Qué tal? Pues... ¿Por qué quieres que te diga? Yo no soy muy de... ¿No? Yo no soy... ¿No? El tema de las fiestas, yo no soy de... No suelo ir yo a las fiestas. No voy. Voy poco. Ahora sí. Cuando voy, selecciono. Yo cuando voy a una fiesta, voy a fiestas de gente guapa. Lo siento. Lo siento por la gente que no, pero yo voy a fiestas de gente guapa. Y yo de ahí no bajo. O sea, y si no, me cabreo. Yo un día voy a una fiesta y digo, ¿y ese tío feo quién le dice? Un espejo, caballero. Digo, venga, hasta ahora. Sí, porque yo creo que soy torpe, soy torpe social. No sé estar, no sé estar. Pero cuando sé estar, estoy bien. Por ejemplo, la última fiesta que estuve en Málaga, me acuerdo que estuve hablando con una chiquilla... ¡Oh! Qué maravilla, de verdad, maravillosa, ¿eh? Era fabulosa. Un Madrid-Barça, ¿de acuerdo? Un partidazo. Bien, bien. Empezamos, bueno, empezamos a hablar, ¿eh? Fluye la cosa. No fluyen todas las cosas, que a mí me gustaría que fluyeran, pero fluyen cosas. Y nada, pues me envalentono, me envalentono, me vengo arriba y le pido una cita. Y ella me dice, claro, el hombre es bueno por naturaleza. Rousseau. Digo, ya, si no te falta razón. Pero que me refiero a una cita de qué edad, a una cita de ya tomado. Ella, ¡ah, claro! Y yo, ¡ah, venga, vamos! Bueno, decidme, chicos, chicas, decidme si no me lo ocurre. La invito a cenar a ese típico restaurante alternativo que tanto os gusta a vosotras, chicas, que es el típico restaurante alternativo, pero con respecto al PVP, con letra pequeña, pone, ¡por los cojones! Pero bueno... Que si una noche hay que gastarse 15 eurazos, se los gasta uno y no pasa nada. Llegamos al restaurante... Y antes, nada más que llegamos en la entrada, os viene a recibir como un encargado, así como muy bien arreglado, con una especie así como de paño, como de mantén en el brazo. Y digo, ¿por qué tiene un mantén en el brazo? ¿Por qué no se te ve el brazo? ¿Qué te pasa en el brazo? ¿Qué estáis haciendo ahí dentro? Además, traes perro que tipo yo, no voy a pedir carne, ¿qué haces? ¿Qué me pasa en tu brazo? Quiero ver tu brazo. Pero bueno, son sitios alternativos. Digo, yo no voy a hablar, pues no metes la pata, ¿de acuerdo? Total, que a los dos minutos, viene a tomarnos nota un metre, que yo me quedo mirando y digo, parecen más altos. Y nos dicen, metre, ¿qué van a tomar los señores? Digo, los señores, no sé, que digo yo, que ya que estás aquí, tómanos nota nosotros. Van a estar tomando nota a distancia. Digo, mira... ¿No vas a soltar la Game Boy para tomar nota? El jefe sabe que jugáis... Es un sitio alternativo, de verdad. Digo, mira... Digo, yo... De primero... me vas a poner... unos gnocchi. Unos gnocchi. Que no sé lo que es. Pero me hace mucha gracia pronunciarlo, la verdad. Además, me recuerda a mi canción preferida de Bob Dylan. Gnoc, gnoc, gnocchi. Pues eso. Diez segundos... Digo, como no hay filet de temprano... Digo, pues ponme un escalope, que tampoco sé lo que es, pero venga, por probar cosas nuevas. A lo loco. Y el camarero allí... Y la señorita, ¿qué va a tomar? Mmm... Yo una ensalada, César. Digo, ¿de qué conoces al camarero? Nada, yo una ensalada. Es que yo como muy poco. Digo, malamente empezamos. Total. Empieza la cena, empieza la conversación, como no puede ser de otra manera, y ya, bla, bla, bla... Yo, sí, 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 sí. Como no, claro que sí, qué razón lleva. Bien, llega la hora de los postres. ¿Qué van a tomar de postre? Digo... Digo, yo... Un brownie. Uno... Entero... Para mí. Un brownie... One brownie. Un plato... One plate. Un tenedor. Y la señorita, ¿qué va a tomar de postre? Mmm... No. Yo no voy a querer postre. Yo cojo del tuyo. ¡Ah! Que si no te vas a comer postre entero, te pide uno y yo me como un y medio, pero a mí mi postre no me lo toques, coño. ¡Qué cola! Siempre la cagáis al final. Siempre la cagáis al final. Y muchas veces... Cuando voy por... Es que siempre así. Muchas veces cuando voy con un colega por la calle, a lo mejor pasa una pareja y dice mi colega, mira a ese tío, qué calzonazo. Digo, ¡no! Es un medio postre. Bueno, total, terminamos los postres. Le digo al camarero, la cuenta, por favor. Ella dice, voy al baño. Digo, no has tenido noche. Pero tú estas cosas no las dices, las piensas. ¿Por qué? Porque, señores, tu prioridad a la primera cita, ¿cuál es? ¡Bien! Salimos del restaurante. Esto es real. La monto en mi coche, Citroën, Sara, Picasso, monovolumen, familiar, con vistas de futuro. Os gusta. La llevo al paseo marítimo de Fuengirola. En Málaga se escribe Fuengirola, se dice Foirola. Los dos dentro del coche, a las 2 de la mañana, en frente del paseo marítimo, un manto de estrellas encima nuestra, la brisa marina, que sube, que baja, que entra, que sale del fondo del mar. Los dos dentro del coche, a gusto. El coche recién limpiado, madrugón, a las 11 de la mañana, elefante azul, por 10 euros, por dentro, por fuera, aspirado, y con un ambientador de pino. Me lo estaba currando. Y la emisora apuesta, pero no apuesta cualquier emisora, cualquiera, no. Kiss FM. Chicos, chicas, ¿me lo curré o no me lo curré? Bueno, pues de repente ella empieza a hacer cosas extrañas, a tener comportamientos raros, y no lo vi venir, no lo vi venir. De repente ella, empieza así como a tocarse el pelo, como a tocarse el pelo, y digo, ¡ay, que tiene piojo, Filbichampú, Filbichampú! De repente, empieza así como a tocarse el cuerpo, como a tocarse el cuerpo, y digo, ¡ay, que se le están cayendo los piojos! Se quita el cinturón de seguridad, se sienta la altomía horcajada, horcajada lleva H, ¿por qué? Porque Dani educa y divierte, mira, me coge de aquí del pecho, me pega un pellizco, y yo los pelos, los pelos, los pelos, los pelos, los pelos. Mira, los ojos abiertos, inyectados en San Morejo, digo, aquí una vena, digo, has puesto la de señal en tu cuerpo, y no me has dicho nada. Empieza como a olerme de cerca, quitándome la osmosis, a Maradona perdía, a Maradona perdía. Y en ese momento me mira y me dice, mira, se había quedado incluso, hasta de tanto sorber el habitáculo sin aire. Hablábamos y no se oía. De repente, a los dos segundos me mira y me dice, Dani, Dani, extasiame. Vosotros por esto que entendéis. Pues yo no lo entendí. ¿Sabéis qué fue lo que yo hice? Yo subí las ventanillas, cerré las puertas y me tiré un peo, que a mí no fue normal, peo que yo me tiré aquella noche. Eso no fue ni ético ni moral, ya que yo me vaya a morir, me voy directo al infierno. No fue normal. Yo no sé si era lo que me pedía o no, pero Estasia se quedó, eh. Estasia se quedó. Que tenías que mirarla, tenías que mirarla, pegando golpes en la puerta, como queriendo salir, la hija de puta, como el típico cachorro que te vea tu dolor ahí, al sol dar con las pezuñas. Digo, no vas a salir, no vas a salir. Y si no, haber sido más clara. Hórtate de metano. Mira, Dani, me estoy manejando un poco. Digo, los vamos aquí. ¡Gracias! 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 Nunca más volví a saber nada más de ella, ni de mi tapicería tampoco. Y si tenemos que sacar alguna conclusión de todo esto, en vuestra primera cita no se os ocurra mezclar ñoqui con escalope y un brownie entero para ti. Muchísimas gracias. Ha sido un público excelente.